sean todos bienvenidos al sonido radio show por play tv artistas empresarios hasta youtube habían sido invitados para las expulsiones marítimas al barco más famoso del mundo llamado titanic que se encuentra a 3.800 metros en la profundidad del atlántico norte alan strada fue el único youtube en embarcarse al submarino titán para conocer los restos del titanic alan strada quien pagó la suma de 150 mil dólares por intercambios ya que el precio real era de 250 mil dólares por personas pero aparte de alan también fue invitado el famoso youtube mister bis pero éste se negó rotundamente en su cuenta de twitter aseguró que a inicio del mes de junio fue invitado a subirse al submarino titán con el que se pretendía explorar los restos del famoso barco titán y el cual inspiró una de las mejores películas del director de cine james cameron pero éste dijo que declinó la oferta por miedo pero mucho miedo para probar mister bis que decía la verdad y que formaría parte de la tripulación del titán jimmy donaldson nombre de pila de mister bis mostró una captura de pantalla de una conversación donde una persona de la cual se desconoce la identidad le dice que este mes de junio iría a visitar el titán y en submarino asegurándole que el resto de la tripulación estaría encantada de que los acompañara además voy a ir al titán y en submarino a finales de este mes el equipo estaría encantado de tenerte con nosotros se lee en el fragmento de la conversación donde donaldson rechazó la invitación y pudo vivir para contarlo no tanto a eso usuario de twitter reaccionaron a la revelación del creador de contenido en youtube aunque la mayoría agradeció éste decidiera no embarcarse en la aventura que le costó la vida a cinco personas que iban a bordo mister bis cuenta con la suma de 162 millones de suscriptores en la plataforma de vídeo de youtube mister bis es el creador de contenido más exitoso de todo el mundo además de ostentar una fortuna un patrimonio neto de 100 millones de dólares y ganancia de 35 millones de dólares mensuales con esto podemos decir que se salvó de no ir a los sujetos al titán y mister bis esto es el sonido radio show por play tv para todo el mundo vamos allá y